Mientras el país es un baño de sangre y se disparan los secuestros, las extorsiones, se disparan los asesinatos y hasta el Papa se queja, el gobierno federal decide nombrar al frente de una estratégica área de la seguridad a una discípula del líder de la secta Nexium condenado a 115 años de cárcel por abusar de mujeres.